Atención a todas las maestras y maestros comprometidos con la excelencia educativa. El Ministerio de Educación ofrece la posibilidad de obtener una de las 500 becas de inglés para maestros del sector oficial. Vienes hasta el 12 de abril para inscribirte. Escanea el código QR que aparece en pantalla y completa el formulario. No pierdas esta oportunidad de potenciar tu carrera profesional y tus habilidades lingüísticas. Inscríbete ahora mismo y abre las puertas a un futuro lleno de oportunidades. Ministerio de Educación